El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, acudió a la comida de la peña periodística Primera Plana y habló de cómo van los fichajes de Fanny y Filipe Luis. Bueno, pues estamos en negociaciones y las negociaciones pueden durar un día o 20 semanas. Entonces lo que hay que hacer es esperar. Para la próxima temporada de la Liga BBVA, Cerezo aseguró que solo necesitan dos laterales y un central ya que cuentan con una plantilla que ya ha demostrado ser muy competitiva. Nosotros es que creo que tenemos una plantilla bastante buena y bastante interesante, entonces vamos a traer lo que nos haga falta, porque todo lo que se traiga hay que pagarlo y nosotros de dinero estamos más bien un poco justos. En cuanto a la continuidad del Kun y Forran, el presidente del Club Rojiblanco recalcó que siguen siendo jugadores del Atlético de Madrid. A nosotros no nos ha llegado ninguna oferta, no tenemos ninguna noticia de nadie y con lo cual damos por sentado de que es un jugador del Atlético de Madrid porque tiene contrato y que seguirá siendo un jugador del Atlético de Madrid los dos. Desde la entidad colchonera se sigue trabajando en las nuevas incorporaciones aunque en principio parece que habrá pocos fichajes de cara a la próxima temporada de la Liga BBVA.